Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en OnePlus 10 Pro. Por eso hay que pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y subir el volumen, y luego mantenemos pulsado apagar, y pulsamos aceptar, y esperamos. Y como ves, el teléfono ya está en el modo seguro. Para salir del modo hay que simplemente pulsar el botón de encendido y subir el volumen, y reiniciar el dispositivo, esperamos, y como ves, así es como salir del modo seguro. Muchísimas gracias por ver el vídeo, dejadme el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.